hola como estan soy yo brannam de regreso otra vez despues de unos dias de subir el video fandom de re0 voy a seguir subiendo mas videos de re0 de fandoms pero con menos seguimiento mas o menos porque pues esta dificil traducir los comics y todo eso pero como quiera pueden tener uno o dos videos al mes sin equivoco pero lo que van a tener van a tener ahi voy a estar editando los guiones y todo eso y tambien kozama queria dar un agradecimiento a jide el me ayudo tambien ahorita a subir suscriptores ahorita tengo 96 bueno en este momento y cuando el me compartio kozama y tuve 96 antes tenia como 84 o 85 un equivoco pero pues gracias a el pues subimos un poco pero pues algo es algo como dirian y ahi estoy agradecido y voy a dejar su canal de youtube por si quieren ir a ver lo que es su contenido es como de son unas temporadas de cualquier anime como de re0 86 por ahi o tambien kozama recomendando canales criticas a mangas etc pero bueno hoy voy a revisar con un nuevo tipo de video bueno no un nuevo tipo de video voy a revisar con el video de deathbull samurai ya sabran cuales a3 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 pero se lo subire a casa mas hasta que termine su video de deathbull samurai pero bueno ahora asi comentamos que el video de deathbull samurai capítulo 4 comencemos bueno el capitulo comienza con negro discutiendo con un simbionte llamado ben puede haberse comido un fansui defendendose diciéndole que si no fuera por el ella estuviera muerta y que ademas le haya salvado del nombre diciéndole con un tono sombrío pero esta diciéndole que no le importaba cuanta gente comía pero que solo no matara a la gente que la amaba pero cuando dijo esto benon se burló ya que esta seria muy agradable en consecuencia de lo que había dicho neyro se ha comido el chocolate de ben haciendo que este se poniera triste luego de esa escena vemos como un trabajador del staff aparece diciéndole que ya iban a pasar el concierto esto haciendo que benny se escondiera por su presencia y neyro diciéndole que ya iba y mencionándole a benny que ya iba en el escenario pero este ultimo enojanose por como lo llamaba neyri despues de eso vemos como neyro se prepara y sale al escenario para saludar y empezar el concierto pero al momento de saludar a todos se sorprende al ver a una persona al fondo del concierto del concierto que era ni mas ni menos que Deadpool viendo el concierto con este ultimo dándole una aprobación y ella ha mencionado que quien era ese rarito despues de eso ya cuando se haya acabado el concierto podemos ver como Deadpool le menciona a Sakura el concierto estaba bueno y emocionante pero esta diciéndole que no era tonterias que venían por un asunto oficial pero cuando dijo eso vemos como Deadpool le dice que la que parecía mas emocionada era ella y vemos como Sakura Spider le dice que era obvio ya que era una gran fan diciéndole que su mirada y su sonrisa eran maravillosas pero vemos como Deadpool le menciona que era tan linda como decía rompiendo la cuarta pared diciéndole que todas las mujeres de esa serie parecían iguales pero al momento de decir eso se ve como Spider Sakura se voltea a verlo y diciéndole que que dijo haciendo que Deadpool se retractara de lo que dijo despues de eso vemos como Sakura Spider le dice que se ve increíble trabajar como cazatalentos de neyro haciendo que Deadpool se preguntara que que significa eso y recordándole que le dijo el Capitán América y vemos como el Cap les enseña una foto al momento de mostrárselas vemos como Sakura Spider menciona mucha información sobre ella sobre su edad, su tipo de sangre y como llegó la fama mencionándoles que si era Shinichi Neyro haciendo que el Capitán América la sorprendiera pero respondiéndole con un si y enseñándole otra foto con un simbionte y diciéndole esta esta relacionada con un simbionte en ese momento vemos como Sakura se tira el suelo al escuchar que su ídolo favorito tiene un simbionte adentro en eso vemos como el Capitán América les explica que es un simbionte y vemos como después menciona que sus dientes son muy peligrosos y vemos como el Capitán América le menciona que son muy peligrosos y que tienen que reclutarla para la escuela de un samurai pero que lamentablemente no las podrá ayudar por otros asuntos internos en eso volvemos con Deadpool, Isaac y Sakura Spider hablando sobre que tienen que ir con Neyru pero ven como hay guardia de seguridad pero vemos como Deadpool tiene una estúpida idea después de eso vemos como Neyru cansada va al concierto y Venom preguntándole que quien era el tipo de rojo pero vemos como Neyru dice que ojalá lo hubiera visto su mano y vemos como Benny le dice que entiende su pasado pero que no tenga que ser presionada de su pasado pero en eso vemos como hay una explosión y vemos como Benny y Neyru se sorprenden y vemos que quien había hecho eso era Loki y vemos como se presenta a Neyru en eso vemos como Neyru y Benny le preguntan que quien era el y este responde que era un gran fan y en eso vemos como Neyru le ofrece un bocadillo pensando que era un fan y vemos como Benny le dice que si era estúpido pero vemos como Loki lo rechaza a los dulces y le empieza a ahorcar y termina dictándole la inyección del primer capitulo y vemos como Loki le menciona que esa inyección fue hecha por Hydra y que esta hecha para controlar las fuentes ya que ella tiene un sirviente que por el slingto eso y le cuenta que la gente le robó algo importante y para poder conseguir lo que quieren destruir a Japón hasta que en ruinas y que ella no tiene otra opción y vemos como Neyru se retuerce después de eso vemos como Deadpool y Sakura Spider están vestidos como idols y vemos como las personas se extrañan ya que no saben quienes son ellos y vemos como Sakura Spider le dice que se la creyeron muy fácilmente y Deadpool le contesta que si no fuera una mentira muy atrevida eso no funcionaria pero en eso vemos como un policia los detiene y les pregunta que quienes son y vemos como Deadpool le dice que si se habla en serio y vemos como la policia le pregunta que si eran conocidos y vemos como Deadpool le dice que él era su madre muy X de la verdad en este momento vemos como se van corriendo ya que la policia los estaba persiguiendo y vemos como Spider Sakura le pregunta que que hacen y vemos como Deadpool le contesta diciéndole que tienen que hacer un truco de videojuego como R2, R1, algo así mas o menos por ahí pero en eso vemos como Sakura Spider le contesta que eso no es un juego pero en eso Sakura Spider sintió su sentido arácnido y le dice a Deadpool que hay algo en el edificio y vemos como ahí estaba Loki ahorcando Nail y vemos como Deadpool pregunta si ya pueden cambiar de licencia por otro personaje rompió la puerta por él en eso vemos como Benny dice que se comerá a Loki pero Loki se alegra que pueda mantener la simbiosis y que ese cuerpo lo usará con gratitud y en eso vemos como Sakura Spider le da la chiripiorca en eso vemos como Sakura Spider le lanzó la telaraña a Deadpool y le dice que no puede soportarlo pero que él es la única opción para salvar a Neiru y que lo tendrá que lanzar para que la salve y vemos como Deadpool le menciona que últimamente ha escuchado esas palabras en el manga y que si ha pensado en otras opciones rompiendo otra vez la puerta a la pared pero vemos como Sakura Spider gira a Deadpool y le dice que ya lo va a lanzar y vemos como Deadpool es lanzado pero en eso vemos como los policías atrapan a Sakura Spider pero está diciéndole que lo alcanzará luego y que proteja a Neiru y vemos como Deadpool le dice que si con un corazón bueno eso sale en el diálogo y en eso vemos como Deadpool dice que va llegando pero en eso vemos como se estrella contra la ventana diciendo que según él eso se tendría que romper y dejarlo entrar y vemos como Loki le pregunta como lo hizo y este le responde que cree en el destino y vemos como este rompe la ventana y vemos como Loki se pregunta que que es esa sensación y vemos como Deadpool que esa sensación es su gran amiguito y diciendo que se prepare porque lo va a matar hasta que salga el sol y vemos como Loki le dice que lo va a matar ahí acabó el capítulo bueno hasta aquí el video de hoy o ojalá les haya gustado como a mi eh iba a hacer una crítica al video pero bueno al capítulo pero pues no creo que lo haga porque va a dar un chorro el video pero como quiera voy a hacer uno rápido pues la verdad estuvo interesante como se llama trayendo creo que la haciendo una referencia a Hydra, Loki claro una referencia y también como se llama y además si vieron la capítulo anterior vieron como un hero ya aparecía pero ahora aquí aparece más junto con Deadpool y Sakura Spider que intenta reclutarla ya que el Capitán América les dijo eso me gustó la verdad, estaba interesante la verdad y ahí también cuando hacen la referencia del si vieron la película de Deadpool pues habrán cual referencia donde se sube con su paquete en la cara del enemigo más o menos, como creo que le hizo eso a Colossus si no me equivoco o alguien me equivoco si no sé si era Francis o no recuerdo pero si le hizo, ah no era Cable cierto, era Cable ya me equivoqué, era Cable lo que le hizo pero si estaba chistoso y también con las con los chistes de su humor un poco más elevado que antes que estaba bastante chistoso pero pues en fin el capítulo estaba interesante estaba un poco gracioso y también una cosa más estuve interesante la persona que me interrumpo que es Neiro junto con un simiante que no es Venom que es Benny mejor dicho se llama, es un simiante cualquiera pero le dice Benny, no es Venom que yo sepa no es de ahí pero si, es un nuevo personaje aunque también tenemos de Spiderman que otro personaje es Kun como no sé, ya no sé unos sextwins también pero no creo porque ya ya como quieran spoiler creo que no nos aparece en los Vengadores y ya de ahí en cuenta pero no aparece ningún nextwins que yo sepa pero bueno, hasta aquí el video hoy ojalá les haya gustado y como dije en el principio del video voy a dejar aquí el canal de Hiya Senpai y si quieren verlo pues vayan a verlo y bueno ahora si me respiro Bye Chau 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 Chau